Este es el lago que vamos a tener que cruzar en este Mitsubishi de Rally, o sea que nos fuimos papá, nos ahogaremos, ya vamos a ver Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Benji Drive Y pues escuchen Que maquina la que traemos el día de hoy Y por supuesto amigos, en estos videos nunca estoy solo, siempre estoy acompañado de mi amigo Chan, así que Hola Chan, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, vale? ¿Cómo me va mi hijo? ¿Bien o no? Bien hermano, aquí preparado para darle la pela a usted en este circuito amigos Hoy tenemos unas carreras amigos de Rally, en realidad allá inclusive hay un letrerito Rally Cross, así amigos, tal cual Vamos a meternos por trocha a alta velocidad, así que pues bien amigos, encendemos la webcam Chan, ¿con qué cámara se va usted? ¿Interior o exterior? Dígame, ¿con cuál prefieres? Con la interior Con la interior, ¿le gusta la adrenalina al muchacho? Así que pues nada, Chan, a la cuenta de tres, entonces le damos en iniciar, ¿vale? Hágale Uno, dos, tres Muy buenos, conteo papi Arrancamos, son tres vueltas amigos, así que pues nada, a ver quién se hace la mejor vuelta Ok, frenamos, frenamos Vida berraca, Dios mío No, no me la puedo creer Chan ¿Y qué haces yo? Me estrellé, me estrellé con la cámara interior, soy un completo desastre Ok, reinicié, ok, yo creo que Chan sí va perfecto porque no lo he escuchado decir nada Ahí vamos, ahí vamos, sufriendo, sufriendo, todavía no lo he chocado por ahora Ok, no dije nada, ya lo acabé de chocar Pero nada, dale, dale, un rasponcito ahí Uy, que lo raspo, que lo raspo, Chan Ok, ya La primera vuelta Le puse la caja, le puse la caja secuencial Sí, listo papi, primera vuelta terminada Primera vuelta terminada, ok, yo ya voy prácticamente terminando Uy, 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 uy Es muy complicado Demasiado Ah, bueno, gente, hay que aclarar Falex, llevamos vehículos totalmente diferentes Así que si quieren ver, papi Pásense por el canal de cada uno para que vean Qué vehículo lleva Falex, qué vehículo llevo hoy Exactamente Y papi, a ver quién completó la vuelta mejor Ajá Ah, ok, no vamos a decir, no, pues igual digamos Ah, bueno Su primera vuelta, ¿cuál fue? ¿Cuánto tiempo? A ver, no terminó Ok Ah, la primera vuelta, 43 segundos 44, Dios mío Me ganó, me ganó, me ganó, Chan Me ganó, Chan 38 segundos No se amarens, en serio, Chan Vamos 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 A ver, la tercera, la logré mejorar Uy, uy, uy Uy, uy, uy No, me la ganó, me la ganó No Segunda vuelta, 40 segundos Ay, no, me estalló una rueda No puede ser, papi Llego con una rueda, llego con una rueda Vamos, vamos Es la última vuelta Llego con una rueda pinchada Voy a hacer la tercera No, par No Si le da barri Papi Tercera vuelta Listo Dios mío 36 segundos Yo voy por la tercera vuelta apenas Apenas voy por la tercera vuelta 36 segundos, no, Chan No, pero a mí me tocó reiniciar dos veces Lo estrellé Súper malo yo en esto Súper malísimo Llegué a la última Pinchado, pero llegué a la última Total, 1 minuto 58, me demoré No, igual me la ganó Así le gané esta vuelta, igual usted ganó Porque ganó Ganó en dos vueltas Oiga, pero le parece que es bastante difícil Se imagina la gente que lo hace en la vida real Sí No, Chan ¿Cómo le hace con 36 segundos? Duré 41 y es nivel No Control Control de chancla Llama de eso Control de chancla Control de chancla Yo sí creo Bueno, Chan Entonces Vamos a hacer otras pruebitas, ¿no? Sí, claro Vámonos a Conducción Dire A hacer otras pruebitas Y regresamos con el video Listo, amigos Entonces aquí vamos a hacer un pequeño corte Porque lo que se viene también está bien chévere Así que pues Ahí los dejo Listo, amigos Estamos ya de regreso Aquí en una nueva Bueno, en el mismo circuito de inicio Pero en realidad Vamos a darle a una nueva prueba Así que pues, Chan Sin más decir Papi, no huimos Dale Ya arranqué Vamos a ver Igual en este momento No estamos compitiendo por tiempo Papi Sino para que conozcan la ruta Y bueno Se divirtan un tráfico a ver Con las estrelladas que nos pegamos realmente Porque no es nada fácil Las estrelladas Oiga, Chan Yo no encuentro esa barraca salida, hermano Paso a las curvas Acuérdate que seguí a derecho Paso a las curvitas Y ahí después de la curvita Esta es la primera salida que encuentran en el circuito Salida de la izquierda Después de la parte que ve como una grubita amarilla Ah, ya, ya, ya Yo ya estoy saliendo Es como en la segunda curvita que hay Acuérdate, va todo a la derecha Y le metemos chancleta hasta volver a encontrar el circuito Bueno, no tanta chancleta porque me... Ay, ay, chivirón No, no la encuentro, no la encuentro Era después de una grubita amarilla ahí, parce La salida estaba pegada a la izquierda Ay, ya me estrellé ¿A la izquierda o a la derecha? La salida estaba a la izquierda Ah, ya la vi Verraca salida Estaba muy escondida, llave La primera que encuentras, sí No, es que encontré otra Ok, acá a la derecha Ok, amigo Lo que van a ver es un poco de velocidad en trocha Es lo... Ay, ese lo sé Dios mío, pero sin estrellarnos Nada, nada, nada Ya tuve que revisar la primera vez desde adelante Aquí voy, aquí voy, aquí voy Aquí voy dándole, aquí voy dándole Voy en primera Me voy desde el interior a ver qué tal me va Ok, acá puedo acelerar Acá puedo acelerar Le metemos freno porque no sabemos el terreno aquí Ya vemos que nos toca Entonces aceleramos nuevamente Ok, que adrenalina lo que nos pone este mapa Voy completamente derecho Sin hacerle caso a ninguna intersección ¿Verdad, Char? Ajá, exacto Prenamos Completamente derecho hasta que ya vuelve a encontrarla Por la misma donde entré ahorita Por esa sale Dios mío, Char, que me estampo contra un... Contra un palo Yo quisiera... En serio, yo quisiera apretar la hexacleta a esto Pero es que es muy difícil Ay, ¿cómo que el motor ha apagado? Oíganlo, oíganlo Es imposible O sea, no es que sea difícil Es imposible acelerarle harto Porque nos vamos a estrellar Es muy complicado esto Sí Prene, prende, prende Es que se está frenando El carro se va por allá Para otro universo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Como que el motor se apaga No se me apague, manito ¿Qué le está pasando? Va varado ¿Ya lo estrelló o algo así? Ya va varado No, pero ¿fue de un golpe o algo así? Sí, las vibraciones están todo... Ahora, estar pendiente de la salida ¿Era por aquí? No, no era por acá ¿O sí? Sí, sí, era por esta Ahí, volvemos a entrar al circuito Ahí Uy, creo que está la salida, sí Sí, de ahí es donde va el circuito a un lado Con unas cosas blancas, ¿cierto? Sí, sí, por la misma que salió Vuelve a entrar, mejor dicho O sea, lo importante es que Entra el circuito Y ya sabe por dónde Hacia dónde agarrar, ¿listo? Y aquí Después le doy otra vez derecho, ¿no? Sí, ya Acuérdate de por dónde salir Ya salí Uy, pana Dios mío Estoy súper perdido Uy, entré por otro lado Estoy haciendo Estoy haciendo el circuito nuevamente Ah, ya, ya, ya Acá giro a la izquierda En la meta giro a la izquierda Aquí en la meta giro a la izquierda ¡Uh! ¡Cómo derrapa este carro! Que entra en la parte de pavimento Sí, 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 sí Ahí salí de la carretera ¡No, Chan! Antes de chocarme con el palo ¡Chan! ¿Y cómo reaparezco desde el mismo lugar? ¡Ay, no! Acuérdense Le daba en el menú Crear un punto de De inicio, papi No, no, no Pero eso lo hago cuando llegue al asfalto Ahorita, ¿pa' qué? No, no fuimos, no fuimos, no fuimos otra vez, papi Chancleta Frenamos No, no, Chan Yo aquí voy más desasustado Casi me voy al vacío No se preocupe ¡Uf! ¡De locos! A ver, a ver Voy con la cámara del capó Epa, esa, esa es la buena, esa es la buena Llegué al asfalto, Chan Y aquí es para la Derecha Y la primera es a la derecha Ahí la veo adelantito Es donde me meto tanto en el elevador O sea, ahí nomasito Ahí nomasito Después de tener señales Ahí está Aquí está ¡Ah! 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 ¡Ahí crea el punto! ¡Ahí establecemos el punto! Ya, ahí está Porque se viene como un cruce de un lago O algo así, amigos Que realmente no está nada fácil Véalo Este es el lago que vamos a tener que cruzar En este Mitsubishi de Rally O sea que nos fuimos, papá Nos ahogaremos Ya vamos a ver Vean, people, el lago que tenemos De lo que estaba hablando Falex De aquí vamos a frenar Aceleremos Y Shibuiro bendito Por este lado Se inundó Por este lado Pegues a este borde A este borde A este borde Vamos, vamos carrito Vamos, carrito Vamos ¡Ay, parce! ¡No! ¡No! ¡Le di R! ¡Le di R! ¡Qué tecla le tenía que hundir! ¡Ah! La de home La de home De la tecla de home Listo Ahí está Ya, ya, ya Ahí me reapareció ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, volvemos Segundo intento, papi A ver en cuántos intentos Lo pasamos, Valex No sé, yo no creo que lo pase La verdad Pegándose al borde Pegándose al borde Le volé el bumper ¡No! Ese carro no pasa Ese carro no pasa, Chan Hágale, papi Hágale, hágale, hágale Métale el chanclete Pegándose al borde Falexito ¡Ay, ya la apague! Va, otra vez, otra vez Higüemare La tercera es la vencida Yo voy por la tercera ya No, es que es muy bueno Suavecito Entramos suavecito Frenamos ahí en la entradita ¿Cómo? ¿Y por qué se inunda aquí? Espere, yo voy a poner esto acá atrás ¡Abrillas, abrillas, abrillas, abrillas! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Ay, no! ¡Y se deja atrás! ¿Sabes yo cómo lo paso? Con toda la dirección Para ese lado, parce Hacia el banquito ¡La barré! Ya no, así se me resbala ¡Uy, no! Es que está muy difícil, parce A ver, people Vamos a frenar aquí ¿Aquí? A ver, a ver Lo establezco acá Tran Entendemos pasar por el pasto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La pasé, la pasé, Falex! ¡La pasé! ¡Dios mío! Espere Montes el pasto lo más que pueda, Falex Pásenle por el pasto lo más que pueda No, es que mi carro es muy bajito A ver Pues el mío también es pegado al piso, parce Me tocó fue pegarme todo lo que pude al pasto A ver Ok, la pasamos para acá Continuamos en el circuito No Si no, ahí cambia de vehículo Y puedes usar el que yo tengo Ay, fue Pucho, ya sé que va aquí No, 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 pase, pase Yo sé que fue Con toda Ay, chiquiro bendito Me fui con toda Véngase el borde Véngase el borde Me fui con toda y la pasé, papá La pasé Eso, eso ¿Y aquí qué? Ahora si quiere creer un punto también ahí Después de que pase el barro Y continúa toda la ruta Dios mío, Chan Pero sí pasó recalentadito ahí ¿Qué carro? ¿El jeep? No, 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 papi El mismo Seguimos con el carro Pero con esas piedras ¿Cómo voy a pasar por ahí? Pasa, pasa, pasa Ese pasa por los lados Si el vio que es bien bajito Pasa, ese pasa Revolucionamos, papi Y chancleta a fondo Eso es ¿O no? ¿No pasa? Pues según Chan pasa No veo que no Voy a buscarle la Ay, esto es donde me reapareció Ay, no, Benji Te odio No he dicho el guardado Sí, sí lo hice Pero aún así Haciéndole me reapareció Entre un poco de pasto A ver, a ver De aquí lo saco De aquí lo saco Motor va Motor va como recalentado Oiga, ¿qué? ¿Qué map? ¿Qué cosas los que estamos encontrando En Benji Drive? People ya saben Si quieren seguir viendo más contenido Como este Apoyen los videos de Patex Apoyen los videos Con un grandioso like Y seguiremos trayendo Muchas más cosas locas Que yo creo que esto es bastante loco Lo que estamos trayendo ¿Sí o no, Falexito? Eh, sí Demasiado loco, Chan Yo estoy Yo creo que yo casi ni he hablado En este video De lo concentrado que es Estoy re concentrado, sí Estoy Uy, no, panas Yo estoy por acá pasando ya esto A ver Ah, y otra parte de agua Se me recalentó el motor Usted era el humo Que va echando ya Métale, métale tantínco Entre el agua Ah, es que se me Se me Se me pinchó Bueno, y me avisa Cuando llegue a otro lago Porque yo creo que aquí En F A ver, guardemos aquí Vamos a crear otro punto de guardado People Vamos aquí Eso es fácil Escape Crean el punto de guardado Ahí está Exactamente Yo voy a hacer lo mismo Aquí está Ahora aceleramos aquí Porque esto es puro agua Vamos, vamos, vamos Se vaya a pinchar, por favor No se me vaya a pinchar Ay, me volqué Chano, ¿usted le dio derecho? Sí, sí, tiene que darle derecho Hasta que ya encuentre otra partecita Que hay como un lago Y ahí tengo que intentar cruzar ese lago también O sea, derecho donde se va camino Porque hay una parte que si usted llegue derecho Ve solo rocas Encuentro unos charcos Y un pequeño lago Pero no sé por dónde se pasa Ahí, ahí guardo otra vez Antes de empezar a cruzar ese lago Porque yo estoy ahí que sufro Ahí, pero ¿Para la izquierda o derecho, Chan? No, no, no A la izquierda Donde se ve que continúa el camino Después del lago Sí, ya lo vi A ver Vámonos por este borde Las maticas A ver si logramos cruzar por acá Pase, pase Uy, sí pasa por ahí Por ahí va a ser Por ahí va a ser Entonces toca acomodarlo Ay, Dios No, espere Espere, lo va a tratar de acomodar Estoy buscándole la compa eso Eso se pasa a alta velocidad No se ponga a quedarle suave Con pensar que Sí, sí, así yo pase la otra Tengo que acomodarlo aquí De la manera Ay, 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 atrás, atrás, atrás No, 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 no Ay, ya se ahogo Pero es que se ahoga muy breve también Muy fácil, parce Papi, si quieren ver Cómo Falex está sufriendo Vayan al video de él Ay, ay, ay Aunque yo también estoy sufriendo No digo nada Y ahora este que no quiere la reversa Eso es Vamos a tomar todo el impulso que podamos Nos pegamos aquí a este barquito Y A fondo Acelerador a fondo Ay, nos estallamos con este Ahí, ahí, ahí Pasamos, pasamos, pasamos Sí, señor, pasamos Voy a hacer el guardado yo aquí Para no tener que estar haciendo esta vuelta Pasamos y Volteamos Ok, amigos Me fui yo, me fui yo Aquí voy Hágale Ya voltea a la derecha, papi Salimos de la principal No, se volteó el carro Uf Y yo he culminado Mi ruta ¿Yo qué hice? Dios mío Qué cosa para sufrir No, es que acá Ya he terminado la ruta, papi Así que vamos a meterle chancletas Vamos, 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 vamos No se quede No se quede, campeón Porque está Porque está en tercera Sí Me Volte Terminé La pasé Lo puse En manual Era imposible Controlar eso Pásenla ahí Ella se mete a la derecha Y ya entra el camino, papi Y le mete Carretera hasta el fondo A la derecha Y ya Hemos culminado Yo terminé aquí volcado, papi Ya saben Si quieren ver cómo termina Falix, papi Pásense por el canal de él Que va a estar en la descripción De este video Suscríbanse aquí en la campanita Tanto en el canal de él Como en mi canal Para que sigamos trayéndole Mucho más contenido como este Papi Me metí a toda velocidad Que viene Emocionado Y ni la jaula Antihuelco me salvó Aunque sí Sí lo salva uno Dios mío Ya me quedé sin aceite Ok Aquí está amigos Sí que pasar esto Con caja Manual Es mucho más fácil O sea En automático No da muy buena impresión Acá uno le mete primero Y véalo O sea Estaba sufriendo Pendejamente yo En estas partes Casi no hablé en el video Hoy Pues precisamente Por lo mismo Precisamente por lo mismo Porque pues es que Toda la culpa la tuvo el juego O sea Eso estaba súper breve De pasar Miren Me la volví Me la pasé Chan Y pues nada amigos No olviden que abajo En la descripción del video Les dejo el link Del canal de Chan Para que vayan Ven y vean la cámara Y vean la cámara de él Amigos No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Chao 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 Valecito Bye bye Nos vemos En el próximo Y qué accidente Tan Chévere El que tuve Al final Con cámara lenta Inclusive Vean que la La jaula Antihuelco Si es muy buena Ya ven No permite que le pase Mucho al carro En el interior Oiga Eso está fantástico ¿No Chan? Sí Sí Muy bueno La verdad Esto ha sido todo Chao Chao Chao